¡Suscríbete al canal! ¿Qué te di? Pon tu mano sobre la parte de tu cuerpo donde se aloja el amor. ¿Cuál es el centro de tu cuerpo enamorado? La gente contesta. La gente ve mucha tele. La mayoría se tocan el corazón, el pecho. Se tocan el pecho, pero si pudiesen, se tocarían el corazón. Si el corazón fuera rojo, limpio, con la forma de dibujo de corazón. Si no fuera ese órgano raro, si no estuviera lleno de sangre. Se tocan algo que no existe. Así que insisto y pido otra parte, una segunda sede. Entonces ahí hay quienes se tocan la barriga, quienes se tocan la garganta. Pero nadie se toca la cabeza. Nadie se toca los ojos. Ahí está. Mirad que bien baila. Esta parte de aquí me encanta. Le quiero. La de la guerra. Quédale. Fin. Gracias por ver el video.